No se quede, no se quede, no se quede Trae el par Si, chavales Yo no llego Me cago en la puta Voy a prisas Hay litros, gente Buenas noches, queridos niños Una vez más, volvemos Esta vez una semana solo Entre reseña y reseña No os acostumbréis con un cómic Nuevo, como ya anunciaba Starlight, si amigos, vuelve Marmillar, que curioso, porque justo antes Del parón hicimos Jupiter Legacy Que es un Marmillar más Y vuelvo con otra igual, esta vez Lo trae Panini y otra vez Más, he editado hace muy poquito Y bueno, es una obra más del Mirror Wall este, en este caso Ya me da más tiña, porque Aquí vamos a ver al Marmillar Pesado con tomo Santo conclusivo A ver si sacan la película de esto No sé qué, que de hecho creo que Esto tiene lío ya, para películas Creo que para películas Bueno, Starlight que es Es un homenaje al Pulp El Pulp, que no son series de pulpos Es una serie es Pulp No, pero el Pulp no salen Bueno, a veces salen pulpos, pero Pero cósmicos y alienígenos ¿De qué van a Starlight? Pues nada, Starlight va de un tío Se llama McQueen, Rayo McQueen Duke McQueen Y nada, es un tío que ha hecho Aventurías espaciales en un planeta Y tal, pues es típico como Flash Gordon Está haciendo un poco homenaje ahí a Flash Gordon De toda la vida, y va un poco de eso ¿Qué pasa? Que este hombre Pues nada, llegó a salvar el planeta Le dio una medalla a la princesa friki del sitio Y ya pues se volvió para su casa Porque tenía allí su familia, sus hijos y tal ¿Qué pasa? Que cuando llega a la Tierra No le cree ni Dios Ni el gobierno, ni su padre, ni nadie El caso es que más, pasan los años El tío pues hace un hombre de familia y tal Y se le muere la madre Quedamos aquí en un rollo así muy turbio Un poco siniestro Porque no, un poco triste yo creo A lo torino, ¿no? Se queda solo en casa, los hijos no le hacen ni caso Nadie le cree, encima Pues te van contando al principio del cómic Esos orígenes, ¿no? Las aventurías que tuvo el hombre y tal Hasta que en un punto pues llega Llega un chavalín Del planeta este En el que él estuvo haciendo aventuras Y le dijo, oye que esa lioparda Vuelvete con nosotros Que hay que salvar el planeta a este friki otra vez Entonces el tío pues Claro, no se lo va a pensar dos veces Esta que se le ha muerto la mujer Que ahí se le va a aburrir como un ocho El tío todo triste, todo penurias Y dice, pues sí, venga, vamos para allá El caso es que no es el McQueen de siempre, ¿no? Es un viejo uno ya Y claro, los achaques creas o no Pues ya no le van a ayudar mucho para salvar el mundo Bueno, pues al final lo que tenemos es una obra de Así de acción, de mucha aventurilla espacial Vamos para adelante, tal Hay que rescatar a tal Está muy bien, es como una peliculilla de acción Un rollo Star Wars, una Space Odyssey, ¿no? Y mola ese rollo Es que ese rollo de las aventurillas pulm, ¿no? Está haciendo homenaje constantemente Y bueno, sin más pretensiones Lo que intentas es eso Hacer un homenaje y queda muy rollo up Muy rollo entrañable Muy chulo, ¿no? Al final el tema mola, ¿no? Te dice, o sea, qué guay, cómo mola, ¿no? Cómo mola, sí, cómo mola Ay, qué guay, mola mucho Y nada, pues nada, sin mucho que aportar Es una cosa, pues, buena Mola, al final es una cosa La sensación del interroguiones que ha estado haciendo Pues eso está muy bien Porque es una cosa que tiene ese toque clásico Ese rollo... Poco más que entretener Y mola luego ese toque que hace él, ¿no? Que coge lo de siempre Y le da una vuelta de tuerca Y se inventa ahí, pues, su película, ¿no? Que mola siempre desde la premisa Las cosas originales que él mete Esos elementos que al final, pues, hace que nos enganchemos todos a este tipo de guiones La madre que lo parió, me tiene negro Pero ya os digo, al final me mola Porque no tengo que hacer más que recomendarlo Son cosas que disfrutas, que molan Están muy bien hechos y rápidos, tío Son lecturas para disfrutar No te va a aportar mucho Pero que te va a entretener Pues sí, una tarde buena que te vas a pasar con el McQueen Pues a tope Y nada, luego tenemos a Goran Parloff al dibujo Que a mí, pues, me gusta El dibujante de Goran Parloff me gusta bastante Aquí, pues, pasa como todos En los dibujantes que trabajan con Mila Yo no sé por qué Hacen otro estilo O inventan, o yo que sé Aquí le veo un poco de dibujado Intenta hacer un poco ese rollo pulp Pero yo lo veo un poco fuera de tono, no sé, no me llega a dar Y no sé, la línea es un poco así como desdibujada Muy limpia, le pasa todo el curro al color Porque tiene una línea muy fina Y no lo veo yo El caso es que sí, que narra muy bien La acción está genialmente compuesta Y al final, pues, oye Tampoco es que te aborrezca Yo sí que os digo que es Es un poco flojillo a mi gusto Pero, pero que no es malo, eh Os va a gustar, os va a gustar Luego el diseño de todo está muy bien hecho O sea que cosas buenas, cosas malas con el dibujo Que, que, que podría haber sido mejor Pero bueno, está muy bien Y nada, pues, aparte de lo guay Pues se edita en esta tapadura Que, que os va a quedar genial con el resto De tomo del Miral World este Que, que nada, a ver si un día hace un crossover Y impresiona el mundo o algo Porque ya tanto cacharreo Pues no sé, me vuelve loco el Miral Pero bueno, está bien Buena edición Un cómic entretenido Y, y para adelante Y bueno, y no me quiero ir sin, sin masacre Porque, recomendación que os traigo La mini de masacre Comic friki O sea, sí Bueno, es lo típico que preguntáis, ¿no? Que me puedo leer así Masacre, que tal Que autoconclusión Pues para empezar Bien, mini de masacre Eh, con la primera entrega tenéis El inicio Dos miniseries que son las primeras Que se hicieron El personaje una vez fue creado Por el santo señor padre Ron Liffield Hicieron serie propia Con estas dos miniseries Que luego se continuó Con lo que es el volumen de Forum Y aquí vienen recogiendo Las dos primeras miniseries Es una cosa muy noventera Pero muy gamberra Y aquí, pues, a mí Es lo que me hizo engancharme A este personaje O sea, que, que yo lo recomiendo siempre Más adelante vamos a tener Series autoconclusivas igual Miniseries, cosas cortitas Por ejemplo, esos Walking D de Masacre Con Zombie Vamos a ver el Deep Pool Mata el universo Marvel Que está de lujo Eh, lo recomendamos nosotros En un programa Y, y os va a gustar Eh, pues nada Enganchados porque Porque yo creo que sí Que para cositas así Que no habéis leído nada Y tal, pues, muy bien Y si, y si no Estáis enganchados como yo Pues una cosa que nos puede faltar Ahí lo tenéis Y bueno, eh, eso es todo Ya está Mmm, sí Mmm, no sé ¿Queréis algo más? Mmm, pfff Yo paso Mmm, es que ya está Se ha acabado ¿Con qué voy la semana que viene? Pues no tengo ni idea Mmm, ya me inventaré Por aquí tengo algo Que coger No sé Ya veré Eh, lo que no sé tampoco Es cuando lo haré Mmm, es que esto Está muy mal pagado, chicos No sé El caso es que Que bueno, nos veremos pronto Y nada Eh, todo es un misterio ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche?